Que vámonos con la jornada siete. La copa, la copa, la copa, la copa, uno. Puebla cero, Jimarón cero, Beliges uno, Veracruz uno, Atante cero, uno, Menado, Monterrey seis, cero, Cafitaderos, Chuka uno, Atante uno, Zelaya uno, Mecasa cero, Santos dos, cero, Guarajara. Vámonos con el pimbero va a jugar con Zelaya. Zelaya quedó en dieciséis con Zelaya y nomás quedó con cuatro puntos. Zelaya nomás quedó con cuatro puntos en dieciséis y Monterrey quedó con doce en primer lugar. Y Coluca, Coluca quedó en primero con doce puntos y el Atal quedó en quince con cinco puntos. Morelia quedó en cero, que quedó en tercero con doce y Cafitaderos quedó en catorce con seis puntos. Chudahuares quedó con diez, Querétaro quedó en catorce con seis. Chivas va a jugar Dorados quedó en cinco con diez y va a jugar Guarajara porque quedó en doce. Quedó en doce, Guarajara y con seis puntos. Pum, Quijuana bajó con San Luis. Quijuana quedó con nueve, en seis. En once quedó San Luis con siete. Vámonos con Pachuca quedó en siete. Bajó con Menado porque quedó en diez. Porque siete puntos. Con siete puntos. No. Sí, con siete puntos también. Con siete puntos también. Y va a jugar Pumas quedó en ocho y en nueve quedó Santos. Quedó con ocho puntos. En ocho quedó con ocho puntos. Pumas en siete quedó Santos. Nosotros nos cortamos de final. Nos cortamos de final para otro. Para otro ánimo. Se acaban en un. Estas copas. Todas esas copas se acaban en la vida. En la vida se acaba. Copa. En la vida. Para otro ánimo. Se acaban las copas. En 2019. En 2020. Y así no así. La copa. Y así no así la copa. por frente y ya y ya y voy a cambiar el título de números nomás voy a cambiar los números de título y para que sepan cuara años se acaba por otro vídeo comparte que gustó el nuevo una copa pronto vídeo cuando esté jugando la copa van a jugar a la liga mejora año o lo que pasa con luca con guara jara pero por otro vídeo y 6 a las tardes lo vemos aquí con más vídeos 6 a las tardes y voy a poner como las 6 o 6 y media de vídeo o las 7 ahí va a estar el vídeo comparte gustó y ya para la suficientemente los tabos de la suficientemente mundial en vacil yo para otro vídeo bye bye